Las velas aún se encuentran en la esquina donde el joven de 21 años recibió los al menos tres disparos que terminaron con su vida. Cerca están también los vidrios de la botella con la que lo golpearon en la cabeza. Pero ¿quién fue la persona que asesinó a José Mesa Valencia y por qué? Es algo que los moradores de la cooperativa Siete Lagos en el Guasmo no se atreven a decir, ni siquiera la policía. Estamos trabajando a través de medios técnicos, a través de realizar cámaras del EQ911, las cámaras de la corporación. Al joven le dieron en el tórax, pierna y brazo. Explica el jefe de distrito que la policía retiró al hoy fallecido y a su grupo de amigos del lugar a las 5 de la mañana, pero que volvieron al sitio y poco después se dio el asesinato, del que muchos de los moradores prefieren no hablar. Esto mientras también en el Guasmo, una madre nos dirige al sitio en la cooperativa Mariuxi Febrez Cordero, donde asesinaron a su hijo, también con tres disparos. Cuando a las 5 de la mañana vinieron a dar aviso que mi hijo lo habían disparado allá atrás. El joven de 35 años se encontraba libando con un grupo de amigos, cuando de un vehículo blanco bajaron sus asesinos. De lo que tengo conocimiento, tiene dos disparos a la altura del tórax, dos a la altura del muslo, uno en el brazo. Todo se trataría de una venganza. El fallecido habría salido más temprano de una salsoteca donde tuvo un problema con los sospechosos del crimen. Diana Monroy, 24 Horas.